¡Hola! ¿Cómo están todos mis amigos de Minecraft? Bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual les voy a enseñar esta textura nueva es la Chex Pack para Java, así es, es una textura modificada en base a otras texturas pero actualmente la teníamos en Bedrock en la versión 5.0 que es la próxima que va a salir y esta es la versión 1.0 para Java Edition así es que vamos a dar un pequeño review por si la quieres descargar como sabes esta textura ya te lo dije su nombre es la Chex Pack actualmente en Bedrock es la versión 4.5 y en Java es la 1.0 esta textura está encargada de hacer que todo se vea mucho mejor lo que hace es resaltar y se basa en la textura Fightful que como sabemos intenta hacer que Minecraft y que todos los objetos se muestren más HD de lo normal ¡Hola buenas tardes! un slime interrumpiendo el vídeo como siempre pero bueno ya da igual resaltando lo mejor que sería pues algunos bloques por ejemplo estos bloques se ven muy guay todos los minerales y todo eso esta es la primera versión que sacamos en Java ya que en Bedrock pues próximamente saldrá la 5.0 una de las mejores cosas que ofrece esta textura es que aparte de que se ve más real ofrece menos lag así es ya que el inventario es transparente y ayuda a que las peleas PvP así que si te gusta jugar PvP y que se vea muy HD esta textura pues te la recomiendo 100% totalmente es para ti otra de las pequeñas cosas que quiero agregar es que esta textura es la barra de experiencia de colores que te la voy a mostrar ahorita en un momento más ahorita te estoy mostrando todos los bloques que la verdad a mí en lo personal me gusta mucho me gusta mucho cómo se ve la pizarra me gusta cómo se ve la piedra me gustan los bordes que lo hace sentir más HD a pesar de que estés en un juego de bloques hace que tu experiencia sea diferente y que se vea mucho mucho mejor aquí tenemos pues algunos colores que serían estos bloques que serían los de terracota también la verdad se ven muy bien y aquí te mostraré pues las armaduras una de las cosas favoritas de esta textura es cómo se ven las armaduras se ven muy muy guapas mira cómo se ve en el inventario y si te la pones pues te ves muy bien también y aparte de lo que te comentaba el inventario es totalmente transparente por si estás jugando un PvP o algo así y quieres ver si viene alguien pues aquí tu inventario está totalmente transparente para que no pierdas ningún milisegundo de tu pelea y tenemos elitras tenemos la TNT tenemos las velas antorchas etcétera todo todo está aquí pues tenemos estos que serían el amatista tenemos un faro un beacon para que veas cómo se ve aquí pues normalmente le ponen aquí o algo de vidrio para que se vea diferente cómo se ve el portal talent y ahorita vamos a entrar todas las chulkers que tenemos aquí todos los tipos de cama y bueno básicamente esa es una pequeña review de esta textura vamos al slime antes de irme al nether también te muestro las herramientas que Dios o sea no la quité bueno vamos a ver esta mira cómo se ve o sea cómo se ve en el inventario cuando cambias entre una y otra donde va subiendo esto la verdad a mí me gusta mucho ponemos el pico hasta aquí la espada de nederita igual la de oro se ve muy muy guapo la verdad y bueno aquí estamos en una fortaleza si es como se ve esta textura se ve un poco oscura pero la verdad está muy muy nice y estamos en el típico bioma de del nether pues ahí está la fortaleza se ve muy bien y la verdad se ve muy muy guapa bueno aquí estamos en el bioma de arena de almas y pues la verdad se ve muy guay la textura la textura se ve muy guapa ahora vamos a entrar al end uno de los próximos bloques que vamos a cambiar va a ser la obsidiana porque la verdad no me gusta tanto no me convence tanto pero en sí todos los demás bloques y cómo se ve esto pues a mí en lo personal si se me hace que se ve muy chido delí alivianese y bueno para descargar esta textura simplemente lo que tienes que hacer es entrar a mi disco que te voy a dejar en el enlace de la descripción vas a entrar y vas a entrar aquí en bienvenidas tienes que entrar primero a la pestaña de verificación y verificarte o sea reaccionar a este mensajito que dice reacciones de mensaje para verificarte y para que puedas acceder a todo el menú que tenemos aquí en el en el disco normal aquí pues por ejemplo sin verificar verifican se cabezones por favor porque pues me preguntan no puedo ver la textura pues es porque no te verificaste ya después de verificar te vas a bajar aquí y aquí dice el chechox y aquí está descarga en descargas pues aquí hay aquí hay un ching visualizer que es para ver los chunks en minecraft bedrock y aquí está la textura de minecraft bedrock si es que cuando se sube este vídeo aquí abajito estará la de minecraft java para que la disfrutes y bueno amigos pues la última cosa que me falta mostrarte es la barra de colores y aquí estoy matando algunos slimes en survival para que me den la experiencia y pues así obtener algunos puntos de experiencia para que veas cómo se sube la barra de colores a esta que te fijas ya tenemos el color rosa rojo azul entre otros vale y bueno amigos todo espero que este vídeo te haya gustado si es así no olvides suscribirte al canal dejarme obviamente tu comentario tu opinión alguna otra textura que quieras que le metamos a la checks pack puedes dejarlo sin problema y pues nosotros lo vamos a entonces bueno gente muchas gracias aquí están las redes en pantalla y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao adiós chau 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 chau